hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo el gran unboxing de blade figura de marvel legends este es el blade de la wave de los marvel knights y el bath de esta wave es ahí el mindless one y algo que podemos notar de esta cajita es que una vez más marvel legends y hasbro nos han dado este empaque donde podemos ver a la figura con todos sus accesorios todo lo que trae eso es lo que la gran mayoría de coleccionistas quería especialmente los que coleccionan en caja y como pueden ver acá esta cajita está bien chévere tiene un bonito arte ahí lo vemos a blake es un cazavampiros y él también es mitad vampiro si no me equivoco y bueno este blade se ve increíble es el que más me interesaba de toda esta wave miren ahí ese rostro esos colmillos ese traje entonces no perdamos el tiempo y vamos a liberarlo ahí salió blade y estas dos partes de acá son partes para formar al mindless ahí está la cabeza y esta es una parte de él no estoy seguro que es no conozco al personaje y acá vemos los accesorios de blades acá podemos ver cambios de manos acá están sus estacas si no me equivoco un par de cuchillas double blade y su tremenda katana y ahí está la figura entonces vamos a liberarlo una vez más de su prisión de plástico y entonces acá tenemos a blade de los marvel knights y guau esta figura en verdad que se ve increíble con su tremenda gabardina ya le hemos puesto ahí su katana atrás definitivamente que el diseño de este personaje está inspirado en la versión de la película de wesley snipes la figura tiene detalles en todo el cuerpo y una vez más tengo que repetir que creo que lo mejor es el esculpido del rostro miren los detalles en la boca la lengua los colmillos sus lentes yo creo que si esta figura le conseguimos una gabardina de telita hasta puede ser mejor que una de mesco ahora vamos a acercar acá la figura para que la puedan apreciar mejor y como les digo lo que más me gusta es el esculpido del rostro miren ahí los detalles miren ahí también en la pintura en el cabello es algo que no dije verdad la pintura también yo creo que se ve muy muy chévere en todo el cuerpo ya que el gran blade miren ha ido al barbero le han hecho un tremendo peinado un tremendo corte se ve muy muy chévere la figura miren hay los detalles en los pectorales en el abdomen el lap crunch esta parte tiene bonitos detalles ahí con relieve con textura y miren acá en la parte de atrás también está bien detallada y en verdad si me gusta mucho lo que han hecho con la pintura en todo el torso su correa también está bien detallada me gusta y como brilla la pintura en la parte plateada y las piernas ahí también tiene un montón de detalles hay bolsillos hay como arrugas como pliegues las botas también se ven increíbles ahí el detalle de los pasadores con esa bonita pintura con ese gloss que la hace brillar el brazo también tiene algunos detalles y la piel también ahí tiene bonita pintura y vemos hay algunos detallitos de musculatura la figura obviamente trae acá las manos haciendo puños y ahí podemos notar más detalles de musculatura como dije acá ya le hemos puesto su katana y acá el estuche viene pegado a la gabardina y el estuche acá tiene algunos detalles como pueden ver y la katana también ahí tiene algunos detalles en el mango y acá hemos sacado la katana ya pueden apreciar la bonita pintura plateada que tiene el blade de la katana y la parte de adentro de la gabardina tiene ese bonito color rojo que hace juego con el mango de la katana y también con el mango de las cuchillas y ahora acá vamos a medir a blade que está en sus seis pulgadas y un poquito más sí entonces ahora veamos qué tal se mueve acá blade vamos a ver si la gabardina fastidia un poco no creo de repente un poco en las piernas a ver ahí la cabeza puede girar muy bien ahí para atrás para adelante acá el tipo de articulación que tiene blade en la cabeza es la del disco no es el de doble bola esta figura no tiene articulación mariposa si tenemos acá articulación en los bíceps tenemos doble articulación acá en los codos y acá podemos girar las manos ahí también la podemos mover para adelante para atrás esta figura de blade tiene acá el ab crunch ahí puede moverse para adelante para atrás y articulación en la cintura y puede girar muy bien y acá las piernas a ver para adelante para atrás ahí se extienden si ahí se pueden extender muy bien hay articulación acá en el muslo tenemos doble articulación en la rodilla a ver acá hay articulación en la canilla en la bota y podemos mover acá el pie si se mueve muy bien el blade tiene acá los pins en los brazos pero no en las piernas y ahora les voy a mostrar el resto de los accesorios tenemos ahí un par de estacas color maderita acá tenemos sus throwing knives sus throwing blades también tienen esa bonita pintura plateada y el mango también tiene algunos detalles con textura con relieve y tiene esa bonita pintura roja y por último tenemos un par de manos extra ahí para agarrar los accesorios entonces vamos a cambiarle de manos a blade ahí para que pueda agarrar su katana al final creo que sí me hubiera gustado la articulación mariposa para que pueda agarrar mejor ahí su katana con las dos manos y creo que también me hubiera gustado acá un cambio de cabeza hay cual que esté con la boca cerrada para diferentes poses también de repente un par de manos con guantes como lo podemos ver acá en el arte de la caja eso yo creo que también hubiera sido muy chévere pero igual ahí podemos acomodar a la figura más o menos para que lo agarre con las dos manos a ver otra pose y qué tal se ve de esta manera así sí se ve espectacular una mano agarrando la estaca y en la otra mano su tremenda katana en una pose de ataque ahí sí lo necesitamos con la boca abierta gritando así se ve increíble y qué tal así con las dos estacas ahí para atacar a dos oponentes a dos vampiros toma desgraciado toma qué chévere está esta figura estoy muy muy contento como digo de repente me hubiera gustado un poco más de accesorios un cambio de cabeza guantes manos con guantes pero igual está increíble esta figura y ahora por último acá lo tenemos con sus throwing knives sus throwing blades y también se ve increíble de esta manera entonces acá tenemos a blade de los marvel knights figura de marvel legends y lo tenemos al lado de otros personajes de otras franquicias otros universos otras marcas hay para que puedan ver las diferencias en tamaños ahora acá tenemos a blade al lado de otros personajes de marvel legends personajes que de repente veremos más adelante en el UCM en el MCU al lado de este tremendo personaje que es blade entonces acá está blade y esta figura me ha gustado mucho como dije de repente me hubiera gustado que tenga la articulación mariposa para posarlo agarrando su katana con las dos manos pero igual la figura se deja posar muy bien cuando está agarrando la katana con una sola mano de repente un cambio de cabeza no hubiera caído mal de repente uno con la boca cerrada así todo molesto todo serio y como dije me hubiera gustado de repente un cambio de manos ahí que tenga guantes como lo podemos ver en el arte de la caja aparte de eso la figura está espectacular buenas proporciones buena pintura la figura tiene detalles por todas partes me encanta especialmente la pintura en el torso de la figura en el departamento de armas tampoco no se queda atrás esta figura necesita esos accesorios por supuesto que esta figura trae su katana sus throwing knives throwing blades cambios de manos y por supuesto sus estacas ahí para cazar vampiros entonces si te recomiendo esta figura al 100% especialmente si eres fan de blade claro que la necesitas si eres fan de los marvel knights y por supuesto si quieres completar al mindless one yo personalmente no creo que lo vaya a completar de repente consigo al daredevil y a kia y también de repente al iron man me gusta esos colores de ese iron man color amarillo y negro entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima y y y y y y y y